de este barrio. Estas son las declaraciones que nos hacía respecto a la entrega de viviendas y cómo van a seguir trabajando al respecto. ...de conductores de taxis, justamente el primer barrio del mundo para conductores, según, bueno, justamente lo están explicando. Sí, es el primero, o sea, a ver, barrios han habido millones, pero nadie había hecho un barrio para taxistas en la historia del mundo, o sea, yo pensé que era un barrio el primero en Argentina para taxistas, desde mi humilde conocimiento. De ahí en más empezamos a investigar a través de la Organización Internacional de Trabajo, si había un gremio que había hecho algo para algunos taxistas, y ninguno en la historia del mundo, y seguían buscando, y le digo, que me confirmaron una historia real, que no caigamos en una falacia, digamos, pero no, es real, es el primero en la historia del mundo. Así que es una alegría muy grande. ¿Características? ¿Características qué? ¿Del barrio o del inmueble? ¿Del barrio o los inmuebles? Bueno, características del barrio, las calles llevan nombres de héroes de Malvinas en vida, la plaza es la plaza de los taxistas, las casas son semi-autosustentables y son térmicas, la constructora ha trabajado muy bien las casas, tienen piso cerámico, tienen todo, porque hay algunas que se entregan sin piso cerámico, en este caso tienen hasta un poco de energía solar, tienen electricidad, agua, gas, cloaca, 52 viviendas. ¿Cómo fue la gestión para que el barrio se lleve adelante? Y primero, esto es un tipo de gestión sindical, se compra el terreno, se urbaniza, se aprueban las factibilidades, las viabilidades, y una vez que el gobierno ve que es viable, que conviene invertir para que la gente tenga buena calidad de vida, ahí recién invierte, viene la asistencia financiera, es donde se empieza a realizar la vivienda y se empiezan ya a vender los terrenos, el sindicato empieza a vender los terrenos a la gente, a los afiliados, a los allegados que se acercan. Esa es la forma, un resumen de la operatoria de cómo es. ¿Y por qué Malvinas? ¿Por qué Malvinas? Porque nuestro estatuto, cuando lo formamos en el 2009, que lo aprobó Cristina Fernández, porque va aprobado por presidente, el estatuto fue aprobado que nosotros íbamos a trabajar con la causa de Malvinas, o sea, tomando ese ejemplo de los héroes de Malvinas, para llevar esos valores a los trabajadores y a la gente, para recuperar los valores de nuestra población, de nuestros trabajadores, para que cada vez tengamos más gente patriota. Tenemos un dicho que a algunos los ofende, pero siempre decimos, ni de izquierda ni de derecha, amor por la patria. O sea que no tiramos hacia ninguna línea política, digamos, sino tiramos hacia la bandera argentina. Entonces la manera de recuperar los valores es fomentándolos a través de nuestros héroes que han dado la vida por nosotros. Entonces es por eso ella nos aprueba el estatuto y Macri nos viene y nos aprueba, para que no hay cuestiones políticas, nos aprobó el gremio en el 2017. Es justo el día de la lealtad, así que es como que coincide todo, porque le gustó la forma de pensar. Pero ambos aprobaron sus cosas, uno el estatuto y el otro la personería gremial. ¿Y a qué héroes eligieron para los nombres de las calles? Y hoy está Alfredo Padilla, Andrés Gaso, Daniel Pacheco, dos son de la Fuerza Aérea, otros son comandos del Ejército Argentino, y la calle principal se llama Conductoras de Taxis, la principal, digamos. Y las que intersectan llevan nombres de héroes de Malvinas. Bueno, hay tres calles, no puedo meter más calles, porque hay una calle que corresponde a la plaza que ya tiene un nombre, que es de un fallecido de Lara San Juan. ¿Cómo van a seguir ustedes las gestiones para ver si esto lo pueden extender, si puede expandirse? Sí, está la prolongación del Conductores 2, que está en esta misma zona, por Angualasto y Cordillero de los Andes, en Riche Zapata. Ya está comprado el terreno, ya está urbanizado, ya están todas las factibilidades y las viabilidades aprobadas. Lo que está faltando es que el gobierno entrante, cuando ya esté gobernando, obvio, dé la factibilidad para que se empiece la obra. Y también ya tenemos otro complejo, que es el complejo Pucará 1, que ese es privado y público. Es una combinación de lo público y privado, para aquellos que quieran tener comercio, aquellos que quieran vivir en un barrio cerrado, pero con asistencia y préstamo del Procrear y del IPB. ¿Bien? ¿Van a seguir con la causa Malvinas? Bien, allí lo que decía Walter Ferreri respecto a este barrio...